El Once Caldas parece estar en las mejores manos. Es un puesto muy lindo en el cual nosotros tenemos la oportunidad de evitar muchos goles. La seguridad del blanco encontró en José Fernando Cuadrado el nombre de su cerrojo. El arquero por sí tiene que estar hablando siempre, tratando de liderar, de tener a los compañeros despiertos. Del guardián más querido de Manizales pasó a ser uno de los aspirantes a ídolo nacional. Recién llego al proceso con el profesor Peckerman, no hay que conformarse, sino primero mantener un nivel en mi club. Ahora quien cierra sus puertas frente a los artilleros se le abre la de la selección tras la lesión de David Ospina. Solo seguridad se respira en Manizales, porque en las manos de José Fernando Cuadrado la ilusión del Once se hace redonda.